Hola amigos, soy Eros39 y esto es un vídeo para aquellos que tienen problemas de rendimiento. Y Unity, la verdad es que requiere un rendimiento un poquito elevado. Entonces vamos a hacer unos ajustes simples para aumentar el rendimiento de Unity. Unity tiene serios problemas de rendimiento, las mejoras están empezando a llegar, pero aún así la situación actual deja mucho que desear. Haciendo Unity más rápido y más pulido, debe ser la máxima prioridad de Canonical en mi opinión. Y por eso sigo siendo un gran defensor de buffer del proyecto de Ubuntu. Esperemos que el rendimiento de Unity reciba la debida atención que necesita para competir con los mejores que hay. Mientras tanto, aquí hay algunos ajustes, algo agradables, para mejorar significativamente el rendimiento de la unidad de Unity. Primero es quitar las lentes que no utilizamos. Me pregunto por qué no pensé esto antes. Nunca he encontrado vídeo, música o fotografía las lentes útiles. Sé exactamente dónde están mis archivos y me limitaré a utilizar el navegador de archivos Nautilus en su lugar. Y pocas veces he utilizado Weaver y el objetivo comercial que también en su mayoría con fines de prueba. Si ustedes, como yo, puede quitárselas por un guión de unidad más rápida de responder. Vamos a ver el siguiente comando. Con esto dejamos Unity solo para buscar programas y documentos. Sudo apt-get auto-remove unity-length-music-unity-length-fotos-unity-length-fotos-unity-length-fotos-unity-length-fotos-unity-length. Con esto nos quitamos cinco lentes de encima. Luego vamos a hacer unos ajustes en el Compiz Config Setting Manager. Ajustes adicionales requieren recurrir al viejo Compiz Config Setting Manager, aunque severamente limitado. Si se compara con lo que fue CCSM, todavía tiene algunos ajustes interesantes en la manga. Si no lo tenéis instalado, pues instala con sudo apt-get install-compiz-config-settings-manager. Una vez que lo tengamos instalado, lo abrimos. Lo abrimos aquí desde el Dash, que solo ha quedado para buscar programas, como veis. Bueno, aquí lo tengo, el administrador de extensiones Compiz Config. Y lo primero que vamos a hacer es desactivar las animaciones. Estoy a favor de Ejecandy, pero no debe ser a costa del rendimiento y la capacidad de respuesta del sistema operativo. Cuando desactivemos las animaciones y las ventanas de fadding, CCSM se puede hacer que su Ubuntu parezca menos atractivo, pero por lo que puedo ver tiene un impacto positivo significativo en el rendimiento. Más si tenemos problemas de rendimiento, pues quitamos las opciones del cubo, las animaciones y las ventanas gelatinosas, que lo único que hacen, así aumentaremos el rendimiento, evidentemente. Otro ajuste en el Compiz es ir a General, abrir OpenGL, y en los filtros de textura, poner Rápido. Entonces veremos un aumento en el rendimiento de Unity casi de inmediato. Aquí veremos como se nos abre Unity con mucha más velocidad. Y por último, instalar Preload. Preload se ha mencionado ya varias veces y básicamente controla las aplicaciones que se ejecutan y mediante el análisis de estos datos, predice que aplicaciones pueden ejecutar y obtiene los binarios y sus dependencias en la memoria más rápidos, tiempo de arranque y la instalación de Preload puede mejorar drásticamente el rendimiento general de Unity en Ubuntu, hasta cierto punto, hasta cierto punto, el tipo de astucia que ves en distribuciones como Elementarios Luna se debe a la Preload. Para instalar Preload desde el terminal, escribimos sudo apt-get install preload. Lo instalamos y ya con esto estaremos satisfechos en la forma en que queda Unity. Si queremos algunas animaciones frescas y elegantes y efectos, aligeramos el sistema operativo. Esto es todo lo que hay que hacer. Ahora reiniciamos la sesión y notaremos un efecto drástico en la velocidad de ejecución del Unity y en la búsqueda de programas como lanzador. Bueno, pues nada más. Gracias. 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 Gracias.